La historia de los mazatecos, región vigorosa, mi dulce promesa Presente en la fiesta de la gelaguenza Desde el Papaluapan les traigo mi ofrenda En doradas piñas y también en prenda La morena hermosa del terruño mío Que canta y baila la canción del río Yo soy tuxtepe Y le digo a mis hermanos de las otras regiones Hoy que juntos laten nuestros corazones Mostremos al mundo con marcado empeño El orgullo nuestro de ser guajaqueños Ya se escuchan los acordes de música sin igual Y una feria de colores en la tabío regional Que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical Con un porte señorial hacen su entrada triunfal Luciendo primores mil, los bordados en huipín Y ya se inicia la danza que causa alegría Asombro, baila doncella la danza con una piña en el hombro Negras trenzas te coronan, usileña, niña mía Los motivos que te adornan, todo color y alegría Que tus finas manos borran De hermosura angelical, la de jalapa de días La de valle nacional, rostro que son de mis días Flor que adorna el tabacán De rojo tu hermoso atuendo Ay, morena de Oquitlán Y pajarillos y flores En su traje va luciendo La muchacha de Izcatlán Soy Altepe, primorosa Mujer de facciones bellas Cubren tu atuendo de diosa Flores que forman estrellas Blanca túnica de seda Que adornan las mariposas Cabellera que se enreda en mil listones y rosas Tuxtepecana preciosa Baila con carbo morena Baila la danza, mi niña Que las notas ya resuenan Baila, baila, flor de piña Baila, baila, flor de piña Baila, baila, flor de piña Baila, 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 flor de piña Baila, 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 flor de piña Baila, 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 flor de piña ¡Gracias! 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 Gracias.